¿Está la famosa rodilla? Que no creyó, que hizo comentarios que me afectaron muchísimo Y algo muy raro en mí, que lo llevé al fútbol Porque yo generalmente, a mis problemas nunca los derivo a un entrenamiento o a un partido Pero yo pienso que fueron comentarios muy duros que me afectaron a mí Yo veía que mi familia también se sentía afectada Y bueno, eso hace muchas veces que el jugador de fútbol Que también es un ser humano Transmita todo eso a los entrenamientos y a los partidos Se dijo que usted estaba rengo y que no podía jugar más Y que Bilardo había traído en la selección un jugador incapacitado físicamente Supongo que eso es lo que le habrá dolido Pero ¿cómo se siente alguien que tiene la oportunidad de la revancha? Una revancha noble, una revancha franca, una revancha total Bien, bien, sin rencores Yo pienso que lo importante de todo esto es que Brown siempre creyó en él Con muchísima fe Yo tuve gente a mi lado que me apoyó muchísimo Y tengo que destacar lo que ha sido mi señora Lo que ha sido mi señora, lo que ha sido mis hijos Lo que ha sido mis padres, mis hermanos, mis suegros O sea, llegó un momento que un grupo muy, pero muy, muy pequeño creyó en mí Creyó en mí, que me dio ánimo Y principalmente también, como usted lo dijo O sea, acá hay una persona que siempre creyó Que siempre tuve un gran apoyo Que es Carlos Bilardo Y que en el momento que él me dijo Que me dio la camiseta y me dijo Jugás de titular O sea, sentí una fe tremenda Y una gana de hacer las cosas lo mejor posible Porque tenía que responderle a él Tenía que responderle al doctor Raúl Madero Al profesor Echavarría Y a toda, toda esa familia que había creído en mí Y a toda esa familia que había creído en mí